¿Qué es el proyecto? Y bueno, me hizo un casting en su casa, no sé si me hizo un segundo casting más adelante y a raíz de entonces fue cuando me dijo que me había cogido y esto fue como un año y medio antes prácticamente del rodaje de la película, año y medio o año antes del rodaje de la película, a partir de entonces pues ya me metí en el barco y ya empezamos a hablar del proyecto, del personaje y a intentar esperar a las fechas para el rodaje de la película. Es curioso porque además es como ya lo hemos escuchado en varias ocasiones que esto llama la atención de la película, esto todo es mérito de Javier por supuesto, yo creo que hay elementos reconocibles de género que lo convierten en una película internacional, una película que podría ser tranquilamente americana por supuesto, porque los elementos del género del cine negro pues están ahí sembrados en la película, evidentemente, pero luego tiene el sabor lógicamente nuestro porque se desarrolla en España y porque bueno, no solamente por nuestro idioma que es el castellano, sino porque los puticlubs que salen pues son puticlubs de carretera españoles, el ayuntamiento que sale es un ayuntamiento español, son personajes que queramos o no a nuestro pesar pues rezuman idiosincrasia hispana, y esta mezcla es lo que es lo que lo hace curioso, creo que es un acierto por parte de Javier haber conseguido ese equilibrio, como decía antes ahora mismo alguien en la rueda de prensa, que le llama la atención que aún siendo una película que podría parecer americana no renuncia a su sabor hispano, por así decirlo. Para mí si fueron referentes quizás, para mí se acercaba un poco más a un tipo de cine, a un tipo de sicario más contemplativo, aunque no es un sicario de acción por supuesto, pero para mí quizá más referente podría ser los drive que Guy Ritchie, por supuesto. Por supuesto hay mucho cine del género que ha quedado ahí, desde colateral, pasando incluso aunque no tiene nada que ver, no es un sicario, pero es un tipo de personaje parecido justiciero con una voz en off además, taxi driver por supuesto, hay muchos elementos que están ahí que te sirven de inspiración, por supuesto, y que corres el peligro de, si te fijas en eso solamente, en convertir el trabajo en un cliché, en una copia. Hay elementos, digamos, del personaje que si no los trabajas con cuidad y con prudencia, pueden convertir el trabajo en un cliché. Y ese peligro estaba ahí porque el cine de ese género está ahí porque esos personajes los hemos visto en el cine. Entonces el trabajo de algún modo mío y de Javier consistió básicamente en intentar mantener un equilibrio bastante delicado para no irnos al cliché sin renunciar al género. Ese es un poco el trabajo que quisimos hacer los dos. Yo me inspiré básicamente en personas reales, en asesinos en serie, en concreto en uno que se llama Richard Kuklinski, aunque no tengo nada que ver con él físicamente, pero sí leí sobre él, he visto documentales sobre él, entrevistas a él en persona y de algún modo intenté entender esta mente psicopática que tiene este personaje, que yo pensaba que mi personaje sin llegar a ser un psicópata sí tenía algo psicopático, por supuesto, no algo de falta de empatía. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de investigación para intentar no hacer un cliché, el cliché del sicario americano, por supuesto, y mucho menos el sudamericano, que es otro tipo de sicario completamente distinto. Ese esquema estaba claramente en la cabeza de Javier como guionista primero y luego como director, por supuesto. Ahí hay un elemento sí de rock movie, evidentemente es una película 100% de exteriores, no hubo nada de plató, absolutamente nada, todos son decorados naturales. Tiene este elemento efectivamente de rock movie nocturna y también de cuenta atrás, un poco es una película que es una cuenta atrás, te remite a películas como Joque Noche, pero evidentemente en otro sentido, por supuesto, pero sí tiene este sabor a películas de ese tipo. Yo creo que sí que hay algo metalingüístico y hoy viendo además precisamente la proyección aquí en el Teatro Cervantes, eso se rodó en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, precisamente hay una casualidad, una correspondencia, por lo menos a nivel de nombre, que ha sido una casualidad muy divertida hoy viéndolo. Aparte es un teatro muy parecido a este, con lo cual, viendo esa escena, daba la sensación de que era un espejo el escenario, que estaba reflejando prácticamente todo el patio de butacas, con todos los palcos y tal, ¿no? Pero en este caso supongo que hay algo metalingüístico ahí por parte de Javier, no sé hasta qué punto de contar que todo es un teatro, no lo sé, porque eso no me lo ha desvelado a él, pero sí hay algo también un poco, como decía él ahora en la rueda de prensa, de querer aportar un lugar, un entorno un poco onírico, porque esto pasó en esta escena en concreto, en la del hombre que fuma, años atrás en la vida del personaje, por lo que 15, 20 años atrás, y está ese recuerdo presente esta noche en la cabeza del personaje, hasta qué punto el personaje de repente ha colocado ese recuerdo en un teatro, y a lo mejor no fue un teatro, fue un hangar, pues puede ser, ¿por qué no? Es un recuerdo a fin de cuentas, ¿no? Y como tal los recuerdos se distorsionan y tienen algo onírico, y un teatro es un lugar precisamente muy raro que aporta este elemento onírico, creo.